Hoy nos sumergimos en el enigmático caso de Sean Diddy Combs, una figura que ha pasado de ser el ícono de hip hop a estar en el centro de escándalos que sacuden no solo la industria sino también la opinión pública. A lo largo de los años Diddy ha sido acusado de todo, abusos, agresiones y actos perturbadores, que dibujan una imagen muy distinta a la del hombre y de negocios carismático que muchos conocen. El caso más sonado surgió en el 2023 cuando Casey Ventura, cantante de R&B, y expareja de Diddy, lo denunció por abusos físicos y sexuales durante su supuesta relación. Se dice que fue arrastrada al estilo de vida extravagante y oscuro de Combs. Las acusaciones detallaban eventos horrendos, golpes, violaciones y control psicológico, que comenzaron desde que ella tenía apenas 19 años. Casey describe cómo Diddy la rodeó de excesos y drogas, forzándola participar en situaciones degradantes bajo su poder y control. Al intentar dejarlo en 2018 afirma que él interrumpió en su hogar en Los Ángeles y la agredió sexualmente. Pero, ¿quién es Diddy detrás de esa fachada de éxito? A lo largo de los años muchas de las denuncias han tomado un tono similar, poder, manipulación y el uso de influencia para encubrir oscuros secretos. En otro frente, un productor llamado Rodney Jones lo acusó de acoso y abuso en un entorno que supuestamente estaba lleno de drogas, prostitución y coerción. Las fiestas privadas que Diddy organizaba no solo estaban llenas de excesos, sino también de prácticas ilegales que involucran a personas influyentes. Las fiestas privadas que Diddy organizaba no solo estaban llenas de excesos, sino también de prácticas ilegales que involucraban a personas influyentes del entretenimiento y más allá. Se ha mencionado incluso el nombre de celebridades de alto perfil, y aunque muchos detalles permanecen en la sombra, los rumores sugieren que las figuras poderosas estaban, si no involucradas al menos beneficiadas con su proximidad con estos eventos. Pero Diddy no ha permanecido callado, ha negado en repetidas ocasiones las acusaciones, calificándolas de falsas y asegurando que son inventos para aprovecharse de su fama. Sin embargo, una y otra vez surgen más historias, más voces, que se suman a las acusaciones. Incluso se habla de posibles rituales oscuros y prácticas que rozan lo conspirativo. Hola conocedores, ya saben que yo soy Merak y este es el tarot de conocimiento mágico. Como lo decían ahí en los videos, saben que mis videos son peticiones de mis seguidores, que les mando un saludo y un fuerte abrazo porque me hacen la vida más feliz cuando yo veo sus comentarios, cuando me piden casos. Este caso, realmente esta es una segunda grabación del caso porque cuando estaba haciendo la introducción, varias veces se sobrecalentó mi cámara y se apagó. Esto me ha pasado en el caso de Madeleine McCann, se me apagó, o sea, me está hablando de que aquí hay fuerzas oscuras que no quieren que se sepa la realidad de esta situación. Igual que en el caso de Madeleine McCann, son fuerzas donde sí, o sea, hay personas, hay situaciones que nosotros, los simples mortales, por así decirlo, ni siquiera nos imaginamos que puedan existir. Personas que están trabajando con el bajo astral, con energías muy negativas, con demonios y demás. Entonces, con esto empezamos el video y con el permiso del Todopoderoso esperamos ver qué es lo que realmente está sucediendo. Bueno, tengo algunas preguntas, vamos a ir descartándolas y pues depende de lo que vaya saliendo en el tarot. La primera pregunta es que, o sea, cuál es la verdadera naturaleza de las acusaciones que enfrenta Pididi. Perdón que me trae mucho, pero estuve enfermo y estoy así como con la nariz tapada aún. Pero espero que entiendan y no se burlen, o bueno, si se burlan, pues hagan chistes ahí que me hagan reír a mí también. Vamos a ver cuál es la verdadera naturaleza de las acusaciones. ¿Qué es todo lo que rodea de esta situación? ¿Qué está pasando? ¿Por qué lo acusan? Bueno, vamos a darle otra movidita a las cartas porque no sentí una energía así muy fuerte. Ahora sí, ya las cartas están dándome la energía que yo necesito. Vamos a partir el mazo y vamos a ver de qué se trata todo esto. Empezamos con una carta fuerte. Perdón que esté aclarando la voz, pero... Y por cierto, mi cámara está diciendo que está sobrecalentada, pero como la puse como webcam, no creo que se vaya a apagar. Y espero que no le pase nada porque nos quedamos sin video. Bueno, entonces estamos viendo que aquí sucede una situación realmente que no nos imaginamos. O sea, aquí hay una... Estamos hablando de una red, de un grupo de personas, de una asociación. En la cual, o sea, estamos viendo que tienen sus propias reglas, sus propios niveles, sus propias situaciones ahí. Donde, evidentemente, pues lo que está diciendo el tarot es que no están buscando dinero. Están buscando una situación, no sé, o sea, quizás porque no entendemos con qué entidades están trabajando. No es dinero lo que buscan. Están buscando una situación como emocional, como de estar bien, como de... ¿Sí? De conexión quizás humana. Porque sí, o sea, estamos viendo que hay situaciones de... De rituales, de ritualísticas, de... Que tienen que ver con dioses poderosos hasta el final de cuentas. Esto es lo que me está mencionando el tarot. Por eso es que quizás no lo estoy interpretando de una manera tan humana. Por cierto, se desconectó la cámara. Entonces vamos a pausar.